Tiene la palabra la diputada Alejandra Obey. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, Ale se escucha. Bien, buenas tardes a todos y todas, buenas tardes al señor ministro, le quiero agradecer al decimoquinto ministro que se reúne en comisiones con esta honorable cámara, y él comenzaba su exposición hablando de lo que es un gobierno federal y de las tareas que está teniendo como funcionario de este gobierno nacional federal, y en ese sentido yo quiero recalcar una visita que hemos tenido por parte del ministro Cavandier la semana pasada, él estuvo en el hospital Eva Perón, en la ciudad de Granadero, Baigorria, en un hospital que es muy caro también a nuestros sentimientos, porque ese hospital fue diseñado por Ramón Carrillo y fue construido durante la gestión, la presidencia de Juan Domingo Perón, y allí es donde hoy el gobierno nacional está construyendo uno de los 12 hospitales modulares que se están construyendo para poder hacer frente a esta pandemia. Y allí, en esta visita, en esta recorrida que se hizo, también el ministro entregó equipos para atender las necesidades, no solamente de este hospital modular, sino también para hacer una distribución en diferentes efectores de la provincia. Esta recorrida la hizo junto con nuestro gobernador Omar Perotti, con la ministra Erika Bonet, y allí se hizo entrega de campanas para la separación de residuos, una microcargadora, se entregaron también contenedores de residuos y lámparas LED. Entonces, digo, quería destacar esto porque este gobierno no solamente es un gobierno de todos, sino que además de todas y de todes, sino que además es un gobierno federal, no solamente en la palabra, sino también en los hechos, y bueno, y decir también, por supuesto, que estoy orgullosa de poder pertenecer a él. Específicamente, ministro, tengo dos preguntas para formularle. La primera tiene que ver con la ley 27.520, ley que se sancionara el año pasado, y que tiene que ver con el gabinete climático. Entonces, a sabiendas de que se ha reunido este gabinete, la solicitud es que si puede compartir con todos nosotros cuál es la agenda, cuáles son las decisiones que se tomaron en esa reunión, y cuál es la agenda de trabajo que se marcó a partir de esa reunión. Y por otro lado, también mencionar, usted sabe muy bien que estamos viviendo una bajante histórica de los ríos en nuestra provincia, específicamente el río Paraná, y en ese sentido queremos saber si se están estableciendo, si se están coordinando políticas o algunas medidas en conjunto con el gobierno provincial ante los efectos negativos que causa esta bajante, sobre todo para poder preservar la fauna hipícola. Estas son mis dos preguntas, ministro, y quiero aprovechar para desearle muchos éxitos en su gestión, si le va bien a usted, nos va bien a todos los argentinos y las argentinas, y además invitarlo para que una vez que superemos esta pandemia y que volvamos, si se quiere, a la normalidad, invitarlo a nuestra provincia de Santa Fe, para que podamos trabajar en una agenda conjunta. Gracias a los diputados y a las diputadas, gracias al ministro, y gracias especialmente al presidente de la comisión, que ha estado siempre predispuesto para que todo salga bien, para que podamos trabajar juntos como lo debemos hacer con más razón hoy en día. Gracias, buenas tardes. Gracias, diputada.